¡Muy buenas y bienvenidos a otro maravilloso vídeo de la escuela de bonsai, pues como todos, de la escuela de bonsai online! Hoy voy a presentaros a mi nuevo Gingo Biloba Sabéis que además anuncié que la Hogarden hacía una fiesta de la importación Yo no pude ir por allí porque soy demasiado famoso y desearía la atención de la gente No pude ir allí porque me he quedado muy lejos, yo estoy en Cali y estoy en Madrid y tengo mucho trabajo Pero viendo las fotos de la web, pues le pedí que por favor me mandaran este Gingo Biloba Llevo desde que salí de Japón hace 10 años ya queriendo tener un Gingo Biloba El Gingo Biloba no es una especie muy popular en Japón como bonsai porque solo se hace en el estilo yama Es decir, así, ya está Las ramitas así no tienen más, no se hacen ni mojogi, ni cascada, ni literati, nada El yama y punto Entonces, pues este me gustó mucho, estaba muy bien de precio Y además tiene esta característica de los Gingo Biloba que son esta especie de raíces que caen así un poco hacia abajo Es que no lo habéis visto, han saltado un frío Que caen así un poco hacia abajo y eso lo hacen ya los Gingo Biloba cuando son maduros, cuando están viejos Entonces este Gingo Biloba pues me encantó y por fin voy a tener mi Gingo Biloba Pero ya aproveché, aparte esto no es nuevo, esto lleva aquí ya un mes No sé el tiempo que hace que hicieron esta gente la historia de la importación Bueno, pues le buscamos una maceta perfecta y es esta Satomi Se me ha olvidado Una Tejarata ¿No? Satomi, no me acuerdo Creo que sí, socorro Eh Sí, ¿no? ¿O no? Sí, no Sí, no, sí Satomi, ¿no? Estén tantísimos nombres en japonés en la cabeza y yo soy andaluz ¿Sabes? Una Kiyoke ¿Kiyoke? Bueno, pues eso, esta maceta tan chula y tan mona Que tiene aquí los dos chorreones como la misma Claro, Tejarata o Tejarata Satomi Pues a Tomi, a los amigos Y entonces mi mujer, que es la maestra macetista aquí Pues dijo que de estos dos frentes posibles Tiene este aquí con el toque este de esmalte aquí Y además aquí de una manera muy sutil A ver si enfoca aquí ¿Veis que tiene el sellito? Aparte de que aquí tiene el sello y la firma del autor Bueno, pues el frente va a ser este que tiene solo un matiz aquí de esmalte Y esta tiene dos, parecería el conde Drácula, así que los dos colmillillos Bueno, pues le vamos a poner esta Así que lo que vamos a hacer hoy es simplemente el trasplante Si os fijáis, el gingo biloba está en el momento perfecto para trasplantarlo Porque le faltan 20 minutos para empezar a echar hoja Tiene ya las yemas, de hecho vamos un poquito tarde Si os fijáis en esta de aquí ¿Veis? Ya está prácticamente abriendo O sea, vamos ya un poquito tarde Así que vamos a trasplantarlo ya hoy, viernes santo por cierto Para que nuestro gingo biloba empiece la brotación en su pedazo de maceta de autor Marito, dejados corriones Lo primero, como siempre, vamos a preparar la maceta Vamos a ponerle un par de rejillas de drenaje Súper importante para que no se nos vaya el sustrato Para eso ni siquiera hay que ser muy listo Ahí, yo cuando era chico, os lo juro, eh Esto es muy de mar y de patio Yo cuando era chico y me ponía con mi madre Y plantábamos heranio y cosas esas Porque yo siempre he sido plantígrados Pues los agujeros de las macetas, de los heranios Esas macetas profundas Pues cogíamos un trocito de una piedra, una teja rota o algo Y la poníamos ahí, que hacía hueco Para que saliera el agua y no se iba a la tierra Oye, funcionaba El agua salía, el sustrato no Por lo menos al tiempo, porque al principio siempre se salía un poquillo Con la tierra negra, puerca esta de jardinería Que luego acababa el sustrato flotando cada vez que lo regabas Déjame en el comentario si tú también hacías lo mismo De ponerle un trozo de teja, un trocito de ladrillo O una piedra mismo ahí en el boquetito Para que no se saliera el sustrato Seguro que sí Si no lo has hecho, no tenías infancia Si no veías el chavo del ocho, no has tenido infancia Si no te has reído con Tommy Jerry, no has tenido infancia Si no te ibas a la calle a jugar a la pelota y te escondías cuando te daba un pelotazo a un coche No has tenido infancia Si cuando le preguntaban a tu madre que mamá que ella come Y te decía comida Si no te has ido así, no tenías infancia Mirad, ya tenemos la maceta preparada con la rejilla y ahora vamos a ponerle aquí sí un par de anclajes Porque esta maceta es profunda y el árbol, aunque no lo parezca, es alto Entonces va a estar un poco inestable al principio hasta que enraice Y además los Gingobilobos enraizan poco Y además, cuando somos ya así un poquillo aficionados al bonsai Y entramos mucho en foros y cosas, sitios así de gente que sabe demasiado Y nos encontramos un bulto en la raíz Y inmediatamente decimos nematodos Tiene nematodos Me han mandado un árbol enfermo porque tiene bultos en las raíces y tiene nematodos Hay plantas que por sí tienen esas verrugas en las raíces y es normal En el caso del Gingobiloba El Gingobiloba siempre tiene bultos en las raíces Y es normal Eso nos indica que tengan nematodos Así que no os asustéis Y no preguntéis mucho En foros públicos y esas cosas Porque todo el mundo si ven bultos va a decir Nematodos, tiene nematodos, échale un nematicida Y en el caso del Gingobiloba no es así En el caso de la Zika Revoluta Aunque la Zika Revoluta yo nunca la llamaría bonsai Tampoco es así No son nematodos sino una particularidad, una peculiaridad De las raíces de esa especie ¡Vamos! Mirad He tirado del árbol hacia arriba y se ha quedado así de suelto Mirad Me habéis escuchado mucho últimamente hablar de los capilares, ¿no? Pues mirad, todos esos puntitos blancos son capilares Son raicillas que quieren nutrirse de la... Humedad Así que nosotros vamos a aprovechar las ganas que tiene este Gingobiloba De tirar para adelante Las raíces del Gingobiloba son probablemente las que menos me gustan para trabajar Porque son unas raíces gruesas y quebradizas que me recuerdan mucho A las raíces de las... De las orquídeas Me recuerdan a las raíces de las orquídeas Son estas raíces así Carnosas, gordas, que se rompen muy rápido Y mira que la... Bueno, las orquídeas tienen dos tipos de raíces, ¿no? Que eso es otra cosa Y además Son epífitas Tienen raíces con las que se alimentan Tienen raíces con las que se anclan a los árboles No es el caso del Gingobiloba El caso del Gingobiloba es un árbol Pues que se aferra del suelo y punto Aparte, el Gingobiloba es un dinosaurio Es único en su especie El del Gingobiloba Solo está la variedad Gingobiloba Aunque hemos visto que en Japón Tienen una subvariedad Que se llama chichiicho O chichiiko No sé cómo se les dice Que es de hojita más pequeña Pero yo creo que eso es un poco el caso Es lo bueno de las cosas compradas en Japón Mira el sustrato, cómo está Yo creo que eso es un poco el caso Como del acebuche de Mallorca Que por las características De allí del clima Hacen la hoja más pequeña Las... Las maderas más craqueladas Lo mismo que en las higueras Que en vez de hacer esas pieles suaves Tienen unas cortezas muy chulas Pues yo creo que el Gingobiloba Creo, es una... Solo es una conjetura mía Creo que el Gingobiloba La variedad chichiiko Que se escribe chichiicho Que tiene la hoja más pequeña Es una... Característica O un indicador de un cultivo No es una variedad Ni una subvariedad Porque el... El Gingobiloba es un dinosaurio viviente Es una conífera caducifolia Que prácticamente no ha evolucionado nada En millones de años Ha sobrevivido a la bomba de Hiroshima Y no se le conocen plagas y enfermedades De hecho El extracto de hoja de Gingobiloba Se utiliza como fungicida Y como insecticida El Gingobiloba es la leche A mi es un árbol que me fascina Y siempre he querido tener uno Y por fin Voy a tener uno ya Un poco más consolidado Aparte de mi bonsai cero Que está ahí Pero El Gingobiloba la verdad Es que no es un alarde de velocidad creciendo Vamos a poner la cadamia de Kiryu Este va a ser el frente de la maceta Le echamos a cadamia de Kiryu Y ahora vamos a plantar el árbol El ápice está sequerón Tengo que tener cuidado Por donde lo cojo Porque no quiero romperle las yemitas Que tiene muchas y por todas partes Ahí Este es el frente A ver un segundo Que yo lo vea Está un poquillo alto quizás ¿No? Mejor La maceta le va perfecta Cortada y medida Esta la eligió Oscar de Laos Garden Que es un experto en macetas Yo no Vamos, de hecho Todavía no tengo muy claro Este Arata Terahata Terahata Satomi ¿No? Estoy casi, casi, casi seguro De lo que estoy diciendo Vale El frente está perfecto Y ahora tenemos que ver El árbol de lado Que no se vaya hacia atrás Que tampoco se vaya mucho hacia adelante El ápice A mi me gustaría que el frente Fuera este Porque el ápice se va Hacia allí Si lo vemos desde el perfil Pero este abultamiento de aquí Lo prefiero en la espalda Y prefiero este frente Como esta parte de aquí Está seca Evidentemente seca Pues le desarrollaré Un ápice Por aquí delantito Haciendo un poco La salida hacia adelante Y ya está No necesitan más Voy a hacerle el anclaje Aunque Creo que lo voy a hacer Cruzado mejor Creo que lo voy a hacer Cruzadito mejor Mucho mejor Mucho mejor Se va a ver Durante un tiempo Pero lo acabaré quitando Porque además Yo soy un poco maniático De los anclajes Yo soy bastante maniático De todos Así Me ha quedado Mira normalmente Me quedo muy largo Siempre me sobra Alambre por todas partes Porque aquí me he quedado corto Ahora rompo la maceta Ahí Perfecto Mirad ¿Veis? Así es como tiene que quedar Ahí Me he quedado dentro Pero bueno Es aluminio No le pasa nada Si fuera cobre No sería bueno Si fuera hierro Sería beneficioso Si algún día Tenéis por casa Algún tornillo Oxidado largo O algo así No lo tiréis Clavarlo en el bonsai Le va a hacer Un aporte de hierro Es en serio No es broma Yo digo muchas tonterías Pero nunca bromearía Sobre algo Que pueda afectar La salud de vuestro árbol Así que si tenéis Una puntilla oxidada Algún tornillo oxidado O algo No lo tiréis Clavarlo en el sustrato Porque van a pasar Varias cosas Una es que se va a oxidar Y va a aportar Oxido de hierro Al sustrato Que es bueno Para la planta Y otra cosa Es que se va a calentar Y va a subir un poquito La temperatura Del sustrato En ese punto Y las raíces Van a ir Se van a desarrollar Hacia esa puntilla Por eso muchas veces Hay gente en Japón Que las bolas de abono Las atraviesa Con una puntilla de hierro Y la clava al suelo Por una parte Se va a calentar Y va a hacer Que el abono Se acelere un poco La descomposición Las raíces Van hacia ese punto cálido Y además va a aportar Hierro Al sustrato Toma trucazo O sea se merece un vídeo Aparte ¿Verdad? Bueno vamos a darle Con el palillo La verdad es que aquí Hay poco que palillar Porque lo hemos dejado Muy cortito de raíces Ya os digo Que este trasplante Va al límite Al límite Al límite Sería mejor Si lo hubiéramos trasplantado Ayer o hace 3 o 4 días Pero bueno Hoy todavía estamos a tiempo A mí es que me gustan La aventura Y el riesgo Tampoco Aquí me he cargado Una yema No sé de dónde Es broma Nunca arriesgaría Con mis plantas Es que soy muy bromista Hoy No esperéis tanto Hacedlo en el momento correcto Y no esperéis el último día Lo que pasa es que yo Por motivos de trabajo Pues voy siempre ahí Un poco Al límite de tiempo Vale Vamos a darle con la escobilla Un poco Para dejarlo perfecto Ya Mirad que nebari Más bonito Lo vamos a dejar Tuve poco trato Con jingo biloba En Japón Porque ya os digo Que no es un árbol Muy popular allí Como bonsai Es más de culto Que otra cosa Pero no como bonsai Pero Me quedé con ganas Siempre he tenido ganas De tener mi propio jingo biloba Espero que este jingo biloba Me acompañe En mi aventura Durante Todo lo que mi aventura dure Que espero que sea mucho ¿Veis? Espero que os guste Espero que Sea de vuestro agrado El conjunto Y de O sea Lo que es el bonsai La conjunción Entre árbol y maceta El árbol de momento Es un poco como La caca del whatsapp Pero le saldrán hojas Y se pondrá Como una caca con hojas Muy bonito Voy a acercaros la toma Y vamos a regar Uno de los momentos Que más me gustan Por supuesto Del trasplante Es el riego Y ver ahora Y ver ahora Como el agua Sale sucia Por los agujeros De drenaje Pero no porque me guste Ver el agua sucia Sino porque eso indica Que estamos lavando El sustrato Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y que todo va a quedar Perfecto Fijaos como drena El sustrato Mirad como no Encharca en ningún momento Un sustrato Bien oxigenado Un sustrato Bien drenado Una regadera Bien atascada Pues Pues ya está Ya está Estamos ante Ya os digo Un dinosaurio viviente Un árbol Que está exento De placas y enfermedades Un árbol Al que no se le conoce De generación natural De células Estamos Probablemente Ante la clave De la vida eterna No se conoce Muerte natural En un Gingobilloba Siempre es por algún Agente externo Que le pasa A mi regadera Hoy Y Bueno Pues yo que debería ser Como un Gingobilloba ¿Por qué? Por vivir para siempre No Por tener muchas propiedades Y ya está Y ya está De verdad Hasta aquí Que asco De regadera No sé Que le pasa Algo la entrada De niña O algo Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Es un nuevo Proyectito En mi colección Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!